Tengo un pájaro azul dentro del alma Un pájaro que canta y que solloza Y que en mis noches de infinita calma Es como una esperanza milagrosa Tengo un pájaro azul dentro del alma Ese pájaro azul es el cariño Que yo siento por ti y mal no te asombre Fue mi anhelo más grande cuando niño Y se ha vuelto dolor hoy que soy hombre Tengo un pájaro azul dentro del alma Ese pájaro azul es el cariño Que yo siento por ti y mal no te asombre Fue mi anhelo más grande cuando niño Y se ha vuelto dolor hoy que soy hombre Ese pájaro azul es el cariño